A la gente de Guerrero, saludos. ¡Gracias! Ahora es Canis y Santana, California, por elante. ¡Arriba los callejones! Rafael de Rey de Cuernón Otra vez se oye sonar Los gallos ya no cantaron Se pusieron a llorar Cuando oyeron la noticia Que en Culiacán capital En forma muy elevosa Matan a Julio Beltrán No le dieron tiempo a nada Porque el miedo era muy grande Más de trescientos balazos Dispararon los cobardes No arrepentieron al jefe Se volaron el alambre Con ese trucha de cabrones Les van a partir su madre ¡Gracias! Dicen que el mayor Samba da Los guzmanes Los vendrán Y el cabalí está muy triste Porque ya no han de mirarlo Por juguetón y travieso Mucho más te han de extrañar En tu tupa con tristeza Se pusieron a llorar ¡Que hubo! ¡Gracias! ¡Amar a la coche, pariente! ¡Gracias! ¡Gracias! Me van a pegar, colega No se la van a acabar Ya empezaron los ajustes De México a Culiacán Anda la gallega brava Y anda listo y pa' pelear Calenle la cuerda al trompo Si es que no sabe bailar ¡Gracias! Julio con su cuerno egipcio No les pudo disparar Le ganaron la partida Como al gallo de San Juan Cayó como acá en los grandes Y él era grande en verdad Compadrita del Machamo También del Chapo Guzman ¡Gracias! Gracias A mi conjunto no les traigo No los quiero ver y llorar Y aunque llore en el campagüicho Toqueta de mi carnal Y el secuestro de mi madre Y que no vaya a faltar Mi canción de preciado No se le vaya a olvidar ¡Gracias! Gracias, gracias Salud para Paulita Como no Y arriba Jalisco, mija A ver Para Paula Mucho cariño para ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!